Fiat Professional presenta el Ducato Electric, la versión totalmente eléctrica de su furgoneta estrella. Estará disponible en el transcurso de 2020 y se unirá al Ducato Natural Power de metano en la oferta de combustibles alternativos. Estamos ante el primer modelo totalmente libre de emisiones de Fiat Professional pensado para aquellos que trabajan en áreas comerciales de los grandes centros urbanos. El Ducato Electric, además de una completa gama de versiones, ofrece opciones modulares de tamaños de batería con autonomías de kilómetraje de 220 a 360 kilómetros, así como diferentes configuraciones de recarga. Para optimizar el uso de energía, su velocidad está limitada a 100 kilómetros hora. Su potencia y par máximo son de 90 kilovatios y 280 newton metro. La nueva propulsión eléctrica del Fiat Ducato no penaliza su punto fuerte, la carga. Su volumetría es de las mejores del mercado, de 10 a 17 metros cúbicos, con una carga útil de hasta 1.950 kilos.